¿Cómo les va? Un agrado saludarles. Bienvenidas y bienvenidos. Comienza una nueva visión de todo un poco acá en la señal 23, canal 8 BTR. Como todos los días nos encontramos para conversar con interesantísimos invitados. Y el día de hoy nos va a acompañar nuestro odontólogo Jean-Pierre Giraudo Orrego. Lo tenemos ya acá sentado, ubicado en nuestro panel para conversar, para informarnos respecto, por ejemplo, a los cuidados de los materiales con los cuales se hacen las restauraciones odontológicas. Un tema que no es menor, fíjese, en atención a la alta oferta que hay en el mercado. ¿Cuáles son los materiales que se están usando en las prótesis, en las curaciones? En fin, hay mucho que conversar con Jean-Pierre dentro de un instante. Nos acompaña como cada día el agua biónica alcalina ionizada, esta agua que hidrata 6, 7 veces más. Y lo comento siempre, la ciencia médica se ha rendido ante los beneficios que esta agua genera cuando la persona está muy, pero muy complicada de salud. Ponga atención a lo interesante que es el agua biónica en general, más información www.aguabiónica.cl. Me acompaña también los calefactores PAPS que nos dan esa temperatura excelente. Diría yo 20 grados, 22 grados en horas de la mañana, en horas de la noche, que está tan helado. Un calefactor PAPS usted lo deja programado. Incluso permite una programación semanal. Además, está la opción de dejarlo en el muro, empotrado, amigablemente, no es invasivo. Por lo tanto, vaya, conozca la casa matriz de los calefactores PAPS. Vamos a hacer una pausa y enseguida ya entramos en materia con nuestro invitado, quien se encuentra ya con nosotros, Jean-Pierre Giraudo Orrego, odontólogo y cirujano maxilofacial. Espérenos. Esta es la nueva tienda Muebles Centro Hogar, con la más completa línea de muebles en madera natural. 30 años de experiencia en muebles, hermosos juegos de living, comedores, mesas de centro, muebles para televisores, vitrinas, sillones, modernos diseños de muebles para cocina fabricados a medida, juegos de dormitorios y decoración para el hogar y la oficina. En Muebles Centro Hogar, todo es calidad y más económico. Estamos en Maipú 855. Reparto domicilio. Visítenos. Amplio local. ¿Sientes tu cuerpo cansado? ¿Te sientes mal? Te invitamos al Centro de Terapias Integradas Salud y Armonía, para tratar cuerpo y mente, para canalizar tu energía y tu espíritu, para sentirte mejor. Acupuntura, Reiki, biomagnetismo, flores de Bach y muchas técnicas más. Te esperamos. Salud y Armonía, bajo la dirección de Erika Ponce Alfaro. Más información, Angol 436, piso 9. Espacio de Salud Antumalén. Para quienes buscan cuidar su cuerpo en forma natural, nuestro espacio ofrece terapias alternativas y medicina natural. Contamos con sala especial para terapias como biomagnetismo, código de emociones atrapadas, péndulo hebreo, flores de Bach, suplementos alimenticios, colágeno, cloruro de magnesio, omega-up, calcio, vitaminas, lámparas de sal, cuarzo. Barros Arana 460, local 21, Galería Italia. Concepción. Espacio de Salud Antumalén. Donde la Chechi, gran variedad de productos congelados a granel. Verduras, hamburguesas, churrascos, tocinos, dulces, donas horneadas, subaipillas y empanadas de queso, pescados y mariscos. Choclos, 1.800 pesos el kilo. Llegó pavo a 3.990 pesos el kilo. Primavera, 2.000 pesos el kilo. Papas pre-fritas, 1.250 pesos. Horario continuado de 10 a 19.30 horas, lunes a viernes. Donde la Chechi, Maipú 583, local 2, Concepción. Ven al Instituto Chileno Norteamericano de Cultura de Concepción. Te invitamos al gran desafío de aprender inglés a través de nuestro moderno proyecto educativo donde la importancia del inglés te abre las puertas a un mundo lleno de oportunidades. Instituto Chileno Norteamericano de Cultura, 75 años enseñando inglés. Infórmate de próximos cursos. Visítanos, estamos en Caupolicán 315. Más información, www.ichnc.cl y hablemos inglés. Que no falten en tu hogar los calefactores PAPS. Víctor Lamas, 449. Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo de todo un poco. El día de hoy saludamos afectuosamente a nuestro odontólogo, amigo ya de la casa, Jean-Pierre Giraudo de Borrego. Bienvenido, Jean-Pierre, un agrado tenerte. Muchas gracias por la invitación. Con todo lo que se llama Maxi, lo facial, además. Nos pidieron, hablando de viajes, ¿eh? Sí, maravilloso es poder viajar. Es interesante porque además es cultura, digamos. Claro. Y además que cada vez que uno recuerda un viaje, vuelve a viajar. Cuando está recordando. Entonces son maravillosos, son muy buenos recuerdos. Y estábamos hablando que es recomendable viajar y si tiene la posibilidad de hacerlo en barco, es maravilloso. Muy seguro, muy bueno. Y en Chile también. Los cruceros en el sur de Chile. ¿Quiénes se marean también, o no? Con la pastillita. Uno, pero con la pastilla anda bastante bien. Ahora, generalmente los cruceros grandes no se mueven mucho. Sí. Entonces la posibilidad de marearse sería con alcohol, no con las olas del mar. Bueno, recomendación para un colega que nos acompaña aquí en el piso. Ya, entramos en materia. Hoy día vamos a hablar de las calidades con las cuales se trabaja y se hacen las restauraciones, ¿verdad? Odontológicas. Los mismos brakers, a modo de ejemplo, los cementos que se están usando, los diferentes, diría yo, materiales con los cuales nos quedamos finalmente en nuestra boca. Por lo tanto, ¿hay cambio? ¿Hay que poner cuidado en los materiales con los cuales se hacen estas restauraciones odontológicas, Jean-Pierre? Así es. Lo primero es decirles que... ¿Hay calidades y calidades? Hay diferentes tipos de calidades, pero en odontología, así como en la medicina en general, han habido cambios, pero abismantes. Cuando hablábamos por teléfono, sonaba el teléfono en la casa, salíamos arrancando los niños. Y después salieron los celulares, que eran unas maletas. Y ahora son unos teléfonos chicos, pequeños, que incluso son nuestro computador. Lo mismo ocurrió en la materialidad. A modo de ejemplo, ¿sabían ustedes que los aparatos que se han usado para salir fuera de la tierra, los transbordadores que se usaban, están hechos de materiales que hoy actualmente se están usando en odontología para la restauración de piezas dentarias? Los materiales con los que están hechos los aviones con los cuales nosotros viajamos, son materiales que también se están usando para hacer las restauraciones y la rehabilitación de las piezas dentarias. El grafeno ya viene. Entonces, claro, por ejemplo, un material liviano, bueno para la conducción y muchas otras cosas más. Entonces, la tecnología ha ido avanzando y también ha ido avanzando la tecnología y la materialidad de las piezas dentarias. Las obturaciones metálicas que se hacían antes, que era el material que había, y donde privilegiaban el uso del oro debido a que el oro es un excelente material muy noble porque es dúctil, se puede moldear, se puede trabajar, se puede afinar muy bien y terminaban con un muy buen ajuste adherido, ajustado a una pieza dentaria, hablando de dientes. ¿Hoy día ya no se usan los dientes? Ahora, ya no. ¿Ya no? Ahora ya no. ¿Por qué? A no ser que sea roquero. O en algunas cosas especiales o que algún paciente pida tener algo que se note en las restauraciones del oro. Después, comenzaron en la necesidad de hacer restauraciones o rehabilitación o remodelar o recuperar una pieza dentaria de tal manera que estéticamente pareciera que no tiene nada. Entonces, empezaron a buscar que fueran del color de los dientes. Y así nacieron los famosos composites, que son polímeros, son plásticos. Resumiendo, son plásticos, son polímeros que lo que hacen es que van a restaurar las piezas dentarias. Pero, en un principio, cuando se estaban probando, no andaban muy bien, se caían, se teñían y fueron modificándose. Y la gente nos cuenta en la historia que hacer una restauración de una pieza del color del diente no era bueno, mejor era ponerse oro, ponerse metal. Pero con el tiempo esto ha ido cambiando también. ¿Las resinas han mejorado? Las resinas, que son estos plásticos, los polímeros, han mejorado considerablemente. Y hoy mismo, por ejemplo, cuando usted ve el cemento que está recubriendo una calle por donde pasa el vehículo, es un tipo de cemento. Hay otro cemento que es el que se usa para construir el edificio. Otro el que se utiliza para construir una casa. Lo mismo en restauración. Y otro para parchar, que es el asfalto. Así es. Y diferentes materialidades. Lo mismo pasa en odontología. Hay diferentes tipos de materiales con indicaciones específicas. ¿Y hay también, por ejemplo, factores que condicionan la durabilidad, por ejemplo, también? Así es. Ahora, hablando independiente de su génesis, de dónde están fabricados, porque hay materiales que son fabricados, hay nacionales, hay internacionales, y donde la cabeza la lleva Estados Unidos. Los materiales para odontología fabricados en Estados Unidos son de gran calidad y también algunos materiales europeos son de muy buena calidad. Ahora, en la generalidad, sin hablar de su procedencia, hay materiales que sirven específicamente para restaurar piezas posteriores. Los molares. Y hay otros que son para restaurar piezas anteriores. ¿Y por qué? ¿Porque tienen más trabajo? Así es. Y se debe específicamente al trabajo de la pieza dentaria. Porque las piezas dentarias posteriores están sometidas a una gran carga masticatoria. Por lo tanto, si uno mirara al microscopio estos materiales, es como que se estuvieran construidos de puros volones y entre medio cemento. Eso es para un molar. Ahora, para los premolares, piezas más anteriores que tienen carga masticatoria, pero también necesitan algo de estética, es como si tuvieran chancado piedras pequeñas y cemento. Y para restaurar las piezas anteriores, que son las que más se ven, y puedan tener un pulido, un grado de brillantez y un color de excelencia, obligatoriamente ya no puede llevar volones ni piedras pequeñas, sino lleva como si fuera arena con cemento. Porque es un tema estético, digamos. Con la finalidad estética y porque la carga a la cual están siendo sometidos no es de tan grande cuantía. Jean-Pierre, pero queremos nos dar un segundo por lo siguiente. Solo aprovechando su presencia el día de hoy, el tema de los molares, en algún minuto conversamos que tiene una fuerza, pero impresionante, para moler no sé cuántos kilos. 300 newton centímetros. Es decir, la carga que cae en una pieza dentaria es inmensa. ¿Se han fijado ustedes cuando se pasan a morder el labio? ¿La intensidad con que se hace? O cuando le sale una piedra, ¿se dan cuenta cómo muerde la intensidad? La carga masticatoria es, de hecho, el músculo más potente o la cincha muscular más potente de nuestro organismo, ¿dónde está? En la cara. Es el músculo más hétero con los périgoídos hacia adentro. Entonces, se forman una cincha con una fuerza masticatoria iniguanable. No hay otro músculo en el cuerpo que sea capaz de quedecer tanta potencia masticatoria. Y, por lo tanto, es necesario que los materiales que van a restaurar las piezas dentarias posteriores sean de alta resistencia. Pero, además, de ser alta resistencia, una vez que son confeccionados, restauradas las piezas dentarias, les quiero dar un consejo. No deben quedar altas. Y el odontólogo siempre se preocupa de eso. Dice, muerda, por favor. Y lo tiene horizontal en el sillón. Y le dice, muerda, bien. Y después lo puede sentar, incluso muerda ahora. Sí, lo siento un poquito alta. Siempre avise. No diga, no se me va a pasar con el tiempo, porque no va a pasar. El organismo se puede acostumbrar y remodelar o modificar la posición de la mandíbula que a largo plazo trae problemas. Entonces, por eso los odontólogos siempre se preocupan mucho al doctor de que le pone un papelito para que deje marcado donde está mordiendo y así la oclusión quede perfecta. ¿Y cuáles son los problemas que puede generar, por ejemplo, si nos quedáramos callados y quedó un poquito alta? Cuando la restauración queda alta es lo mismo que cuando la puerta no cuadra bien con el marco de la puerta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la puerta no cuadra, usted le empieza a dar el portazo, se sueltan las bisagras, se descuadra el marco y se desgasta también la puerta. ¿Qué pasa en las piezas dentarias? Comienza a haber sobrecarga, dolor en la pieza dentaria al morder, la mandíbula cambia de posición y comienza a aparecer un problema de carácter articular, porque la bisagra que está aquí en el oído la cambiaron de su posición y comienza con el tiempo a dar problemas. Por eso es necesario que una pieza dentaria que no está mordiendo de buena manera la corrijamos. Y especialmente, hablando de materiales, hay un material que es de alta dureza, que son las cerámicas. ¿Y cómo puede un paciente llegar a la consulta y decir, doctor, ¿qué material va a usar conmigo? Yo entiendo que si nos entregamos a las manos de un odontólogo, ¿debemos preguntar? Ahora, pueden preguntar, pero en realidad primero hay que hablar de, en general, ¿qué tipo de material va a usar? No de su procedencia, porque usted como presidente podría preocuparse de la procedencia, pero del tipo de material sabemos que va a usar un composite, va a usar un vidrio ionómero, un polímero, va a usar una cerámica, va a usar cerámica sobre metal o cerámica pura. Eso el colega tiene la capacidad de determinar qué tipo de material va a usar. ¿Dónde usted podría preguntar procedencia? Porque no es lo mismo usar un composite de procedencia argentina, brasileña, alemana, Estados Unidos. Tienen costos diferentes y porque también los controles de calidad son diferentes. Como cuando usted compra un vehículo. No es lo mismo comprar y el auto funciona, pero las calidades y los controles de calidad y la manufactura y la materialidad es diferente entre un auto alemán, Estados Unidos, brasileño, chino o de la India, coreano. ¿El Estado qué está usando hoy día? Es público, yo sé que es público. Exacto, y el Estado en la materialidad, en la parte odontológica, se ha preocupado de utilizar una gran cantidad de materiales de muy buena calidad. Y en algunos casos también incluso usan materiales de Estados Unidos, que son para mí, la calidad 3M es una de las óptimas. Ah, correcto. Ese dato es interesante. 3M, dentro de la odontología, es una empresa que se ha preocupado de hacer materiales odontológicos, restauradores, de calidad excelente. ¿Y lo mismo también lo podemos llevar al tema de los brackets, por ejemplo, hoy día? En el caso de los brackets, también hay diferentes tipos de brackets manufacturados. Los brackets son esos aparatitos que se pegan en los dientes, no para restaurar el diente, sino para mover las piezas dentarias. Los frenillos. Los famosos frenillos. Los frenillos también, hay diferentes manufacturas, y hay lo mismo. Lo mismo que va a ser los materiales, pasa también en los frenillos. Estados Unidos, Alemán, Europeo, Españoles, Argentinos, hay manufacturas chilenas también. Y tienen diferentes tipos de resistencia y calidades y transmisión de la fuerza, porque ese bracket lo que va a hacer es que la fuerza con el arco que le ponen al bracket encima va a ser transmitida a la pieza dentaria para que se mueva. Entonces, si usted debe preocuparse de algo, debería preocuparse, si quiere preguntarle al odontólogo, de la procedencia del material que está utilizando. Esa es la pregunta. Por ejemplo, va a usar una caries o una destrucción de una pieza dentaria en el sector anterior. Entonces, uno le dice, doctor, ¿en qué material va a fabricar esto? Y él le va a decir, vamos a hacer una restauración de compósito. O vamos a hacer una restauración o una corona de cerámica. Estamos hablando de materiales completamente diferentes. Estamos hablando de madera nativa y de hormigón armado. No son comparables en relación entre ellos, sino que tienen que ver con la indicación. Porque usted jamás va a construir una cabaña de hormigón armado. Le conviene hacerla de madera nativa porque es más lindo, es para más calidez. Pero si tiene que hacer un edificio, no lo puede construir de madera nativa. Y no porque la madera nativa sea mala, es porque la construcción necesita una resistencia diferente y se hace en hormigón armado. Lo mismo acá. ¿Qué es mejor? ¿Un compósito o una cerámica? No son comparables. ¿Por qué? Porque uno es hormigón armado y otro es madera nativa. Es decir, uno es para construir una cabaña y el otro es para construir un edificio. Cuando una pieza dentaria está completamente destruida y usted ve que ya no queda nada de diente, generalmente el odontólogo lo que va a hacer es construir una reconstrucción, una corona o una cerámica de metal en el fondo y encima cerámica, que es de alta resistencia. Sáqueme una duda hacia aquí. Sáqueme una duda. Y que sí que no lo tenía dentro de la conversación de hoy, pero hoy día hay un área que el odontólogo deriva, ¿verdad?, a los técnicos laboratoristas dentales, que son los mecánicos dentales de hace ya muchos años, que son finalmente los que hacen el trabajo y lo derivan posteriormente al odontólogo. ¿Cómo nacen los laboratoristas dentales? Los laboratoristas dentales son profesionales que también van a estudiar a un instituto y se forman en qué? En toda la parte del laboratorio que le llamamos. Porque, ¿qué pasaba? El odontólogo o el doctor estaba trabajando y él sabe, uno cuando va a la universidad le enseñan a hacer de todo. Y uno sabe hacer la parte del laboratorio. Pero por una cosa de infraestructura y de tiempo del procedimiento, entonces, en vez de estar trabajando en el laboratorio, él nos dedica a la parte clínica, ya en un laboratorista dental que hace la parte del laboratorio. Y están preparados técnicamente para hacerlo. ¿Y qué hacen ellos? ¿Y los moldes también hoy día son importantes? ¿Las calidades? Claro, ¿qué es lo que hace un laboratorista dental? Para determinar la idea. Con las ceras, digamos. Claro, ¿qué es lo que hace un laboratorista dental? Uno, por ejemplo, en la confección de una prótesis removible, o en la confección de una cerámica, una corona de cerámica, uno toma impresiones. Cuando yo tomo una impresión, lo que estoy haciendo es que estoy sacando una reproducción de lo que tiene usted en su cavidad bucal. Es un material exacta, precisa, que reproduce cada detalle de su boca. ¿Con cera? No, se toma con un material, generalmente una cosa que se llama silicona, que es como una goma, que es blanda, y que al meterla dentro de la boca, se pone dura, y después al sacarla de la boca, no se deforma. Entonces tenemos una impresión. Y sobre eso echamos yeso, no el yeso que se usa para la construcción, sino que es un yeso de alta resistencia, y que no se deforma, que no está afecto a los cambios de la humedad, no se deforma. Entonces echamos el yeso ahí adentro. Al echarlo adentro, después separamos esto, y tenemos nosotros un positivo, una reproducción exacta de lo que usted tenía en su boca. Y eso lo mandamos al laboratorio, con las indicaciones para que el laboratorista dental confeccione, ya sea una corona de cerámica o una prótesis. Hablemos de una prótesis removible. ¿Y qué va a hacer él? Va a poner un material plástico, va a poner cera, y va a ordenar los dientes. En una forma estándar. Y me lo devuelve. Yo ese material lo veo, y le hago las modificaciones que encuentre necesarias, y lo pruebo en el paciente. Porque el laboratorista no tenía al paciente ahí. Y él lo hizo en base a parámetros estándar. Estos tiempos también han mejorado. Hoy día es bastante más rápido también. Mucho más rápido. ¿Cuántas pruebas más o menos? Una o dos. Una o dos. Una o dos. Es decir, para tener una prótesis en tres sesiones ya se puede. Entonces probamos en la boca, vemos cómo funciona, y después le preguntamos al paciente. ¿Se ve bien? ¿Le gusta acá? Hacemos la modificación estética. Y la devolvemos al laboratorio, y el laboratorio ahí la transforma, saca toda esa cera. Pero antes le dice, sonría le dice. Claro, para ver cómo funciona. Mírese. Mírese al espejo, incluso le decimos al paciente, venga con alguien que lo conozca para que dé alguna opinión. Entonces, eso en el caso de las prótesis removibles, en el caso de las coronas de cerámica, le llamamos corona porque reemplazan toda la corona del diente. Y son una prótesis fija. Entonces, lo mismo, tomamos la impresión, la mandamos al laboratorio, y el laboratorio aplica los materiales especiales para fabricar esta cerámica, y después la pasa para que la probemos. Y si todo anda bien, la instalamos. O hacemos la modificación y la mandamos para que se haga una remodelación. En el caso de la materialidad, también hay diferentes materiales. Los prótesis removibles se hacen de acrílicos. Y hay acrílicos nacionales importados, con costos considerablemente diferentes. ¿Más económicos? Los nacionales son más económicos. Los importados son más caros. Pero también debo reconocer que hay muchos que son de una excelente calidad. Los acrílicos alemanes son top. Le propongo algo. Sigamos conversando de los materiales que usan los odontólogos para este tipo de restauraciones. Y hay un tema también estético que considerar, y que lo vamos a conversar dentro de un instante con Jean-Pierre Giraudo Orrego, nuestro odontólogo, el nuestro de todo un poco del día de hoy. Mañana, cuando vienen los karatekas, vienen los instructores, instructores, vamos a ver cómo este arte, este deporte también, ha ido ganando espacio y se están instalando en Concepción precisamente una academia que es la más reconocida en América. Vamos a invitarlos para mañana, para que estén con nosotros hablándonos de karate, que viene desde Corea. Y van a venir con su kimono. Claro, odogi, kimono. Eso mismo. Le pregunto a Jean-Pierre, porque también es dentro de sus actividades karateka, ¿está bien dicho? Así es. Yo practico karate, un estilo japonés que se llama Kyokushin. Ve. Hacemos una pausa y ya seguimos haciendo de todo un poco. Espérenos. Ya estamos de vuelta. Esta es la nueva tienda Muebles Centro Hogar, con la más completa línea de muebles en madera natural. 30 años de experiencia en muebles, hermosos juegos de living, comedores, mesas de centro, muebles para televisores, vitrinas, sillones, modernos diseños de muebles para cocina, fabricados a medida, juegos de dormitorios y decoración para el hogar y la oficina. En muebles Centro Hogar, todo es calidad y más económico. Estamos en Maipú 855. Reparto domicilio. Visítenos. Amplio local. ¿Sientes tu cuerpo cansado? ¿Te sientes mal? Te invitamos al Centro de Terapias Integradas, Salud y Armonía, para tratar cuerpo y mente, para canalizar tu energía y tu espíritu, para sentirte mejor. Acupuntura, Reiki, biomagnetismo, flores de Bach y muchas técnicas más. Te esperamos. Salud y armonía. Bajo la dirección de Erika Ponce Alfaro. Más información, Angol 436, piso 9. Espacio de Salud, Antumalén. Para quienes buscan cuidar su cuerpo en forma natural, nuestro espacio ofrece terapias alternativas y medicina natural. Contamos con sala especial para terapias como biomagnetismo, código de emociones atrapadas, péndulo hebreo, flores de Bach, suplementos alimenticios, colágeno, cloruro de magnesio, omega-up, calcio, vitaminas, lámparas de sal, cuarzo, Barros Arana 460, local 21, Galería Italia, Concepción. Espacio de Salud, Antumalén. Don de la Chechi, gran variedad de productos congelados a granel, verduras, hamburguesas, churrascos, tocinos, dulces, donas horneadas, subaipillas, y empanadas de queso, pescados y mariscos. Choclos, 1.800 pesos el kilo. Llegó pavo, a 3.990 pesos el kilo. Primavera, 2.000 pesos el kilo. Papas pre-fritas, 1.250 pesos. Horario continuado, de 10 a 19.30 horas, lunes a viernes. Don de la Chechi, Maipú 583, local 2, Concepción. Ven al Instituto Chileno Norteamericano de Cultura de Concepción. Te invitamos al gran desafío de aprender inglés, a través de nuestro moderno proyecto educativo, donde la importancia del inglés te abre las puertas a un mundo lleno de oportunidades. Instituto Chileno Norteamericano de Cultura, 75 años enseñando inglés. Infórmate de próximos cursos. Visítanos, estamos en Caupolicán 315. Más información, www.ichnc.cl y hablemos inglés. Que no falten en tu hogar los calefactores PAPS. Víctor Lamas, 449. www.ichnc.cl 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 La ventadura de los chilenos Entre los 35 y los 44 y los 65 y los 74 años Los chilenos tenemos muy dañados nuestros dientes Muy dañados nuestros dientes Y es un tema también cultural, estimado Jean-Pierre El hecho de proteger, cuidar nuestra ventadura Y por otro lado, poner cuidado cuando ya se toma la decisión Qué materiales vamos a permitir que nos instalen en nuestra boca Así es, primero decirle que los odontólogos están realmente Los doctores están con alta preparación para poder resucionar su problema Lo que sí es bueno es que usted tenga confianza con el colega que lo está atendiendo ¿Para qué? Para que usted pueda expresar sus necesidades Porque es muy importante que cuando usted va a un odontólogo Nosotros estamos preocupados de solucionar su problema funcional Pero también está relacionado con la estética Y la estética es variable, depende de cada individuo Es como cuando va al peluquero Usted quiere un largo de pelo, otro quiere otro largo La mujer quiere un color, quiere el pelo liso Entonces la estética va a variar según la necesidad de cada individuo Y es importante que usted logre transmitir Y nosotros captar su necesidad estética ¿En relación a qué? Tamaño, forma, color, posición Porque actualmente en odontología, le digo yo a los pacientes Se puede hacer de todo mientras usted esté vivo La ergonomía es importante La ergonomía es que sea funcional Y que aparte de verse bien, trabaje de buena manera Oye, y el tono del diente también Ese detalle es tremendamente importante Recomendación en relación a eso A ver, a ver Uno, el tono de los pisos dentales no es monotonal Los dientes no tienen un solo tono Tienen un tono en el cuello, otro en el cuerpo Y otro tono en la parte incisal Que es un poquito más transparente Entonces el odontólogo Cuando manda al laboratorio a fabricar una corona de cerámica El laboratorio tiene que ser muy audaz Y mucha habilidad Para poder reconstruir esta pieza dentaria Ahora, hay laboratorios y laboratorios Y también tiene que ver mucho con la capacidad artística De cada laboratorista o cada odontólogo Por ejemplo, yo puedo comprar óleo Para hacer una pintura Y esta misma se la pasan a un pintor reconocido Picasso o algún chileno reconocido Que sea pintor, él va a hacer una obra de arte Y yo voy a dibujar un dibujo de niño Usando los mismos materiales ¿Dónde está la diferencia? En la habilidad y el conocimiento adquirido Por cada uno de los artistas Entonces en los laboratorios Se pueden hacer coronas de cerámica Que en realidad parecen hueso muerto Y otras que se hacen pero una real obra de arte Y tengo un laboratorio yo De mi hermano donde lo mando a hacer Yo le digo el artista Porque en realidad Él es un artista En cómo es capaz de confeccionar el color, la forma ¿Estos son plásticos rígidos? No son plásticos, son cerámicos Ah, cerámicos Son así Y se tallan fuera del diente No se vienen Miren, una cosa es la confección Para hacer una cerámica Nosotros mandamos la impresión Ellos hacen el positivo El modelo de yes Y sobre eso Se hace un esqueleto metálico primero Que se hace en cera Y después se transforma en metal Pero posteriormente El laboratorista El artista ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene polvo y un líquido Y hace una masilla Y esa la comienza a depositar Sobre la pieza dentaria Y vamos a mostrar un video En la próxima sesión Para que lo vean ¿Ese es el fraguado? Claro, no Es para que se forme una masa Y después esa masa Él la forma Y esa masa Después la meten a un horno A mil grados de temperatura Para que se forme Un proceso de cristalización Y se forme la cerámica Pero ¿Saben lo interesante de esto? Es que el volumen Con que entra la cerámica Al horno Es diferente al volumen Que va a salir Por lo tanto El laboratorista Tiene que extrapolar Y saber Que el volumen Que hizo aquí Va a salir de otra manera Entonces eso lo da la experiencia Y su habilidad artística ¿Se disminuye? Achica completamente Y va cambiando la forma Los ángulos agudos Puntiagudos Terminan redondeados Y una cerámica Tiene que hacerse En dos cocimientos Lo ideal Le llaman cocimiento Cuando lo meten al horno Y después lo van a probar Y lo mandan al glaseado Y es por eso Que usted puede hacer Alguien una cerámica De una pieza dentaria Y verse muy natural Y otras no se ven tan naturales Producto de la habilidad Del protesista O el laboratorista dental Que usó a lo mejor Los mismos materiales Pero su habilidad artística Es la que mandó aquí Pero hay factores Que son Que no puede uno Diría yo olvidar en esto Resistencia Y la estética Ahí hay dos factores Que tienen que Compatibilizar Función y estética Ahora bien Miren Hay propagandas Que yo he escuchado ahí Por ejemplo Dicen Implante más corona Y lo digo así Con todas sus letras 350 mil pesos Yo les digo Yo jamás Voy a poder hacer Un implante Y una corona A ese valor Por los costos Que significa El implante La parte quirúrgica Y la parte protesica Porque el laboratorio Sale Tiene un costo Y a ese valor Para mí Yo me pregunto Que es lo que están fabricando Y con que materiales Y que materiales están usando Entonces cuando hay una diferencia Abismante Demasiado alta Usando El mismo tipo de materiales En una misma restauración Por ejemplo Hablemos de Coronas de cerámica No puede ser Que una corona de cerámica En un lugar Cueste 150 mil pesos Y en otro lugar Cueste 350 Algo está pasando ahí Tiene que ver con las calidades O también lo otro Cuando yo les hablo En una clínica Si usted va a un lugar Y le dicen El procedimiento Vale 700 mil pesos El alginato Puede ser de menos calidad Claro Una calidad diferente O vale 700 mil pesos Pero A usted le vamos a cobrar 270 Como un descuento especial Fonasa Eso No es real Eso es un precio Abultado Para después poder Dar la sensación De que ha hecho un descuento Entonces Preocupémonos También de ver los descuentos Pero también de ver la materialidad Porque hay diferentes tipos De materiales Ahora bien Es bueno que usted Establezca una relación De confianza Con el doctor Que lo está atendiendo Porque él Está dando una prestación Y en la medida Que van teniendo confianza Usted va a ir conociendo Los diferentes materiales Que hay Entonces lo que les quiero decir Es que a veces Hay diferencias En la materialidad En el tipo La génesis del material Que se está usando En la restauración Y así de esa manera Usted puede obtener También una buena Restauración Una buena rehabilitación Ahora Si alguien va y le dice Este tratamiento Tiene una garantía De tres meses Para mí ya es dudable Porque no puede ser tres meses Debería durar mínimo Un año Dos años Por supuesto Entonces eso es una cosa También a considerar Y Son datos importantes A tener presente Que para qué consideren Uno Miren Generalmente Los grandes descuentos Como ocurre también En algunas tiendas No son reales Como viene el Cyberday Y ahora Imagínense que para el Cyberday Hay empresas que están Vigilando a los que hacen descuentos Para que no nos engañen Lo mismo pasa en esto Es importante Que si usted va a un lugar Y encuentra que los descuentos Son abismantes Pare las antenas Porque algo está pasando Segundo Cuando el odontólogo Que los va a atender Pregúntele usted Qué tipo de material Le va a usar Y su procedencia Y lo puede mirar Porque están ahí Y lo puede mirar Con la procedencia Y desde mi punto de vista En el caso de los Composites Los de las 3M Son de muy buena manufactura Le propongo algo Estimado Jean-Pierre En una próxima oportunidad La próxima sesión El próximo jueves Supongo que va a estar en Chile Aquí vamos a estar Lo invito para que Con video Mostremos esto Porque no es menor Él se ha detenido Y ha puesto ejemplos Ofertas 150.000 pesos Una restauración Y la verdad Es que en otros lados Un poco más serios El precio normal De mercado 350 Y más Por lo tanto Detengámonos en ello Yo creo que es importante Conocer cuáles son Los materiales Que se están usando En el tema De la restauración Odontológica Así es Démonos un tiempo Es como cuando Pensamos Si un auto Vale 30 millones Y en otro lugar Vale 5 7 Hay que entrar a pensar Muchas gracias Muchas gracias por haber venido Jean Pierre Encantado Como siempre Lo esperan en Torre Millenium Ah claro En el edificio Millenium 2 Ahí estoy trabajando Y también aquí están Mis teléfonos Me pueden llamar Consultar Lo que ustedes necesiten Yo encantado En poder aclarar Todas las dudas Que tengan Mañana En nuestro De todo un poco No se pierdan Una conversación Que vamos a sostener Con una especialista Un brillante Instructor De karate Cuando va a estar con nosotros Mañana Vamos a estar analizando Ese importante Deporte De origen coreano Y vienen precisamente Para contarnos Lo importante Que es para Los menores Los jóvenes Y los adultos mayores También Hacer deporte De estas características Como es el karate Mañana En nuestro De todo un poco Pasadita La 1 y media Vamos a estar con Ese tema Gracias Jean Pierre Por haber venido Que estés bien Punto final Chao chao Nos vemos Esta es la nueva tienda Muebles Centro Hogar Con la más completa línea De muebles En madera natural 30 años De experiencia en muebles Hermosos juegos De living Comedores Mesas de centro Muebles para televisores Vitrinas Sillones Modernos diseños De muebles para cocina Fabricados a medida Juegos de dormitorios Y decoración Para el hogar Y la oficina En muebles Centro Hogar Todo es calidad Y más económico Estamos en Maipú 855 Reparto domicilio Visítenos Amplio local ¿Sientes tu cuerpo cansado? ¿Te sientes mal? Te invitamos al Centro de Terapias Integradas Salud y Armonía Para tratar cuerpo y mente Para canalizar tu energía y tu espíritu Para sentirte mejor Acupuntura Reiki Biomagnetismo Flores de Bach Y muchas técnicas más Te esperamos Salud y Armonía Bajo la dirección de Erika Ponce Alfaro Más información Angol 436 Piso 9 Espacio de Salud Antumalén Para quienes buscan cuidar su cuerpo en forma natural Nuestro espacio ofrece terapias alternativas y medicina natural Contamos con sala especial para terapias como biomagnetismo Código de emociones atrapadas Péndulo hebreo Flores de Bach Suplementos alimenticios Colágeno Cloruro de magnesio Omega Calcio Vitaminas Lámparas de sal Cuarzo Barros arana 460 Local 21 Galería Italia Concepción Espacio de Salud Antumalén Donde la Chechi Gran variedad de productos congelados a granel Verduras, hamburguesas, churrascos, tocinos, dulces, donas horneadas, subaipillas Y empanadas de queso, pescados y mariscos Choclos, 1800 pesos el kilo Llegó pavo a 3990 pesos el kilo Primavera, 2000 pesos el kilo Papas pre fritas, 1250 pesos Horario continuado de 10 a 19.30 horas Lunes a viernes Donde la Chechi Maipú 583 Local 2 Concepción Ven al Instituto Chileno Norteamericano de Cultura de Concepción Te invitamos al gran desafío de aprender inglés A través de nuestro moderno proyecto educativo Donde la importancia del inglés te abre las puertas a un mundo lleno de oportunidades Instituto Chileno Norteamericano de Cultura 75 años enseñando inglés Infórmate de próximos cursos Visítanos, estamos en Caupolicán 315 Más información www.ichnc.cl Y hablemos inglés Que no falten en tu hogar los calefactores PAPS Víctor Lamas, 449 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.